Muy bien, en esta ocasión vamos a ver el tema de un resultado, varias multiplicaciones. Ya lo verán más adelante. Para esto, tenemos que conocer cuáles son los elementos de una multiplicación. En este caso, tenemos aquí estos dos elementos. El 2 y el 8 que se están multiplicando se les conoce como factor o factores. Y el resultado de esta multiplicación se le conoce como producto. Ahora, en una multiplicación, el orden de los factores no afecta al producto. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa que si yo cambio el orden de la multiplicación y en lugar de multiplicar el 2 por el 8, multiplico el 8 por 2, estoy cambiando el orden. Pero el resultado sigue siendo el mismo. A eso es a lo que se refiere. Que si yo cambio los factores, el producto no se afecta. Este es el caso de la multiplicación. Solamente estamos hablando de la multiplicación. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el título? El título es un resultado, varias multiplicaciones. En este sentido, tenemos aquí este número 72. Este es el 72. Y aquí, todas estas multiplicaciones que están en estos cuadritos, todas y cada una de ellas, da como resultado 72. Y lo comprobamos. 1 por 72, 72. 2 por 36, 72. 3 por 24, 72. 4 por 18, 72. 6 por 12, 72. 6 por 12, 72. 8 por 9, 72. Y ahora cambiamos el orden de los factores. Y ahora en lugar de multiplicar 8 por 9, son 9 por 8 y también son 72. 12 por 6, son 72. 18 por 4, son también 72. Y 24 por 3, también son 72. 36 por 2, son 72. Y 72 por 1, son 72. Como lo dice aquí, un resultado, varias multiplicaciones. Para obtener este resultado, podemos utilizar todas estas multiplicaciones. Si se dan cuenta, en algunas se cambió el orden de los factores. Y, pues, sigue siendo el mismo producto. Y este es un resultado de varias multiplicaciones. Espero les haya quedado claro. Claro en el sentido en que entiendan que un resultado puede tener varias multiplicaciones o puede haber varias multiplicaciones para llegar al mismo resultado. Y recuerden muy bien, en una multiplicación, el orden de los factores no cambia el producto.